Minecraft ha perdido su esencia. Es algo que hemos escuchado bastante en los últimos tiempos, sobre todo ahora. ¿Pero realmente esto es así o es solo una exageración? ¿Es algo malo o es algo bueno? Pues lo veremos en este video. Muy buenas gente. Para empezar, ¿qué es la esencia de Minecraft? Bueno, muchos lo pueden interpretar que su esencia puede ser que sea pixelado, que sea de cubos, que tenga un mundo infinito, pero lo que la mayoría tiene en su mente es el Minecraft de 2013 o 2014 aproximadamente. Porque bueno, en aquellos años este juego llegó a su punto más alto en cuanto a popularidad. Entonces tomaremos este tiempo del juego como referencia para su esencia. Para empezar, ¿cómo era este Minecraft? O sea, el de 2013. Pues bueno, era bastante pixelado y cuadrado. Las texturas eran bastante más duras, más contrastadas y menos suaves, muy diferente a lo que tenemos ahora, que es mucho más suave y más agradable a la vista. La iluminación suave generalmente no existía o existía muy poco. También quiero aclarar un término que vamos a usar bastante en este video. Y es lo que es Minecrafty y lo que no es Minecrafty. ¿Qué significa Minecrafty? Minecrafty sería algo que sigue el estilo del juego. Por ejemplo, eso de aquí es Minecrafty, pero esto de aquí no lo es. Creo que está más que claro que Minecrafty se refiere a las cosas que siguen una estética muy similar al resto del juego. Pero antes coméntame, ¿para ti Minecraft perdió su esencia? No olviden comentarlo que como siempre los estaré leyendo. Hace tiempo se empezó a hablar de que Minecraft empezó a perder su esencia cuando los jugadores lo empezaron a comparar con mods. Decían que las actualizaciones parecían modificaciones de las que te instalas por ejemplo con el Forge. Y esto es algo que inició hace varios años. Pero bueno, al final esto no es algo tan extraño, porque como todos sabemos, Minecraft ha agarrado varias cosas de mods para luego añadirlas a su juego principal. Existen bastantes ejemplos como los que les estoy dejando en pantalla. Si te está gustando el video no olvides suscribirte y dejar tu like, créeme que con esto me ayudas muchísimo. Ahora sí, todo esto de que Minecraft pierde su esencia inicia en el 2016 con las elitras. Un objeto que cambió bastante la manera de transportarse en aquellos años. No existía nada similar en Minecraft. Poder volar en modo supervivencia era algo que no nos habíamos imaginado nunca. Mucha gente ya empezó a tomar como que las elitras no eran Minecrafty, o sea que simplemente no encajaban con el juego. La cosa siguió y siguió y en 2018 con la Quaric Update se notó bastante más. Esta actualización trajo cambios enormes, pero tampoco debemos olvidar el cambio de las texturas de Minecraft que sucedió por estos años. Antiguamente Minecraft tenía esas texturas que como ya les dije eran bastante duras, eran menos suaves, pero ahora las cambiaron por unas que eran visualmente más cómodas. En resumen, esto era un lavado de cara completo para el juego entero. Y también aquí la gente empezó a comparar los mobs que añadieron en estas actualizaciones como si hubieran sido sacados de mods, como por ejemplo los delfines, cosa que ya existía antes en los mods. Los peces también existían en los mods, y las tortugas también existían en los mods. Entonces la gente empezó a ver que Minecraft estaba empezando a cambiar considerablemente. Y estos cambios siguieron con el paso de los años. Con la 1.14 en 2019 también se notó bastante, porque añadieron bloques como la campana, el atril o la fogata, que son muy detallados en cuanto a su diseño 3D. Es más, cuando salió la fogata mucha gente decía que no parecía de Minecraft, que parecía de un mod, y sí, parece sacado de un mod, pero era a lo que se dirigía Minecraft en ese momento. Los diseños 3D de estos bloques eran muy detallados, sobre todo si los comparamos con un bloque promedio de Minecraft antiguo, que simplemente era un cuadrado con textura. Ahora estos estaban llenos de detalles, algo que no parecía ser tan Minecraft y que digamos, parecía sacado de un mod. Y así durante los siguientes años, como en el 2020 con la Nether Update, en 2021 con la Keyfan Clips y sus nuevas cuevas y generación que parecían sacadas de un mod, muy diferentes al Minecraft antiguo. En 2022 con la Wild Update, el Warden y sus animaciones parecían igualmente de un mod. El bioma de Mangrove Swamp también fue sacado de los mods. Y en 2023 con la Trails and Tails, tenemos el Cherry Groove, que bueno, también he sacado de un mod. Todas estas cosas que les estoy mencionando no son tan Minecraft y que digamos, porque al final varias de ellas parecen sacadas de un mod. Y aquí tengo que mencionar una cosa que es muy importante en el nuevo cambio que está teniendo Minecraft, en este cambio de esencia del que tanto se habla. Yo estoy hablando de las animaciones de los mobs. Antiguamente los mobs, como las vacas, los cerdos, simplemente se limitaban a mover las patas y la cabeza. Bueno, a día de hoy siguen igual, pero si los comparamos con las cosas nuevas que añaden, como por ejemplo el sniffer, hay una enorme diferencia. El sniffer se puede tirar al piso, tiene unos movimientos más fluidos, o también podemos compararlo con el camello, el cual hasta mueve las orejas, y la forma en la que se sienta es bastante suave. Y si nos estamos viniendo muy adelante, podemos ver cosas como el panda que salió hace bastante más tiempo, el cual puede moverse y puede rodar y tiene bastantes animaciones, las cuales lo hacen bastante divertido, aunque bueno, a veces provocan su muerte accidental. Pero se nota que el equipo de Mojang ha estado haciendo bastantes cambios en la esencia de Minecraft. Y también tenemos que hablar de algo que está pasando recientemente, con el anuncio de la 1.21. Como todos sabemos, anunciaron al crafter, lo cual significa una revolución para el mundo del arresto, de las granjas y de las automatizaciones. No me voy a poner a describir a este bloque porque es bastante extenso, pero en resumen te ahorra muchísimo tiempo para craftear cosas, si es que eres de esos jugadores que les encanta tener su generador de mil bloques de esmeralda por segundo. Pero bueno, con la salida del crafter, mucha gente ha empezado a decir que Minecraft ya no era tan medieval como lo era antes, ya que como todos sabemos, Minecraft sigue como una estética medieval. Espadas, escudos, arcos, flechas... Pero necesariamente no tiene por qué ser tan medieval. Para mí Minecraft definitivamente ha perdido esa esencia de 2013 o 2012, o al menos ha perdido parte de ella. Ya que si nos ponemos a jugar, por ejemplo, la 1.5, y ahora nos ponemos a jugar en la 1.20, la diferencia del juego es enorme, no solo por el contenido que hay, sino por la forma en la que es visualmente. Pero al final, esto no es algo malo. A diferencia de la mayoría de veces que estoy en contra de Mojang, esta vez los apoyo. Los apoyo con que cambien la esencia de Minecraft, y esto es perfecto, está bastante bien. El juego no puede seguir siendo el mismo durante tantos años. Claro que conserva una parte de esa antigua esencia, como por ejemplo que sigue siendo bastante cuadrado, pixelado, pero es necesario que el juego tenga estos cambios para evolucionar y adaptarse al mercado. Como conclusión, que Minecraft tenga esta nueva esencia y haya perdido parte de la antigua es algo bueno para todos, ya que como todo en esta vida para mantenerse relevante, debe evolucionar, y no se debe limitar a como fue el juego en un pasado. Y si no te gusta como es el Minecraft de ahora porque crees que tiene muchos mods y toda la cosa, pues bueno, simplemente puedes jugar versiones antiguas y ya está. Tampoco es tan difícil. Pero coméntame, ¿para ti es algo bueno o malo que Minecraft cambie esa esencia que lo hizo tan conocido? No olvides comentármelo que como siempre los estaré leyendo. Miren estos dos videos que les dejo por aquí, no olviden suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima, chau.